...con fuerza, con coraje, a tomar las riendas de la República para poner a nuestro país en el lugar que se merece. Había que seguir dando la ducha ideológica, la lucha ideológica. Y llegamos al primero de marzo. La situación se ponía cada vez mejor desde el punto de vista productivo, ya lo veíamos, ya veíamos que empezábamos a vislumbrar la salida, pero el poder concentrado nos quería voltear. Y voy y abro las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso, el primero de marzo, y abro de los tres temas, entre otras cosas, de los que voy a hablar ahora. La primera, hablo de la pesificación y esto digo. La adopción de un tipo de cambio flexible y la pesificación de la economía modifican los precios relativos y abren un horizonte de rentabilidad que permitirá recuperar la dinámica de crecimiento basada en una estructura productiva más diversificada y con mejor incertidumbre internacional. Bueno, y seguía hablando de la dolarización y esto decía. La dolarización hubiese condenado al país a perder definitivamente su política monetaria y cambiaria. Hubiera agravado la problemática de la competitividad y la desintegración de las cadenas productivas. Hubiera primarizado las exportaciones y los hubiera excluido de los procesos de integración regional y mundial. La dolarización era el proyecto de los poderosos, de los que no tienen sus intereses, atados y comprometidos con la patria. En otros términos, la dolarización significaba el triunfo definitivo del proyecto económico, social, político, cuyos cimientos fueron impuestos a sangre y fuego en marzo de 1976. Y decía, ¿de qué decía ahora? Ya no me acuerdo. Y decía, de la defensa de la producción nacional, decía esto. Esta decisión no es coyuntural, es un objetivo estratégico del gobierno argentino. Una decisión vital para la suerte de millones de familias trabajadoras. O defendíamos y protegíamos a los industriales, productores, comerciantes y emprendedores, chicos, medianos y grandes, sobrevivientes del caos recesivo, o los condenábamos a la desaparición. Quienes criticaron y critican esta decisión del gobierno argentino, tuvieron su oportunidad para actuar y fundieron la patria. Nosotros hemos decidido dar su oportunidad a los creadores de riqueza y generadores de trabajo. Bueno, ustedes ven, no se impone un modelo productivo si no es con un enorme esfuerzo. Acá ven solo fragmentos de lo que era una lucha diaria y una discusión diaria con los sectores que querían volver al orden económico anterior. Pero acá viene mi homenaje. ¿De dónde agarrarme? Estaba todo. Y nos agarramos de dos lugares. Lo primero que hice cuando asumí, lo primero de todo es pedirle a la Iglesia que iniciara el diálogo argentino, a la Iglesia Católica, quien prestó su ámbito, no solo material, sino también espiritual. Ahí se congregaron todos los credos religiosos, estuvieron los empresarios del campo y de la ciudad, las ONG, porque teníamos que... Yo necesitaba, no tenía ningún sustento, ningún sustento. La Corte, la Suprema Corte totalmente en contra, buscando voltear al gobierno. Y el único sustento que tenía era un parlamento, pero que no estaba tan bien seguro de lo que iba a pasar. Y tenía que hacer un entretejido para sostenerme. Entonces, fue muy importante lo del diálogo argentino, pero no teníamos un peso. El día 7 de enero, Chiche me dice, están cerrando los comedores de Capital Federal, donde se atendía a los chicos huérfanos, porque faltan 500.000 pesos. ¿Cómo? Sí, faltan 500.000 pesos. No puede ser, sí, no hay 500.000 pesos en el Estado. Entonces, ¿qué hago? Llamo a las cuatro entidades del agro. Y les digo, mire, amigos, los conocía de años, estamos en una situación límite, ustedes se van a recuperar, pero hay alguien que si no le damos una mano ahora no se va a recuperar. Quedan los sectores que trabajaban de changas, no había plata en la calle, un Estado desesperante. Y la comunidad productiva más concreta es la del campo, porque están juntos el sindicato de trabajadores del campo y las cuatro entidades. Ustedes lo han visto, recién pasamos la matera y lo veo a Venegas mezclados con las entidades. Y me decía Bussi, porque estaban todos en el Renatre, ese día creamos el Renatre, me decía Bussi, antes de hablar, que había hablado con las cuatro entidades que por supuesto no estaban muy convencidos o que tenían que aplicar retenciones. Estaban muy mal, pero entendían que había otros que estaban peor. Entonces, en el momento más dramático de la Argentina, los primeros, los primeros que ayudaron fueron los hombres de las entidades. Bussi lo expresaba así el día que estaban reunidos y hablando por las cuatro entidades. Las cuatro entidades agropecuarias habíamos dicho que no queríamos retenciones y no queremos retenciones. Y ciertamente, en algún momento empezamos a entender que había que hacer algún aporte para resolver la emergencia social y la crisis social. Empezamos a entender que era importante que se resolviera con algún aporte de las exportaciones agropecuarias de la misma manera.